¿Qué es lo que tenemos que hacer? El análisis, no vi todavía, vi pocas imágenes, lo haré después tranquilo mirando el partido, pero no fue un partido, o fue un partido que cometimos errores, que nos costó en el primer tiempo jugar un equipo contra otro con alineaciones diferentes, en las cuales nosotros buscábamos una cosa que pasó en la jugada del penal y sabíamos que nos podíamos desproteger en otra, tomamos ese riesgo. En el segundo tiempo, ya con los últimos minutos del primero y en el segundo tiempo con la modificación nuestra de alineación, el partido estuvo más parejo, pero igualmente no jugamos bien y no es lo que estamos buscando para Independiente. ¿Cuánto más crees que se puede estar sin ganar y vos sostenerte en el cargo? Porque es una complicación. A ver Mati, el fútbol es así, ganás o bueno, perdés o malo, es lo que yo decía el otro día cuando financió el partido con Barracas, mientras yo tenga fuerza y vea respuesta de los jugadores, es mi tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando el club me llamó, me explicó cuál era la situación del club, dónde apuntábamos y estas cosas había que pasarla.